Hola, bueno pues en esta ocasión vengo a traerles la segunda parte del haul que nos habíamos quedado de cuando fui al paso así que voy a comenzar porque estas si son poquitas más cosas después de... ¿en dónde me quedé? en Walmart, pues la primera tienda a la que fuimos después de ahí nos fuimos... no, kinkies, ¿cuál es ropa? ya las había enseñado, ya no me acuerdo ah no, me quedé en Ross, si es cierto este, saliendo de Ross nos fuimos a Cielo Vista es un tipo, es una plaza enorme, como de 20 pisos este, no nos sacan, no es de 20 pisos, pero en serio, es enorme hay demasiadas tiendas, demasiadas marcas reconocidas venden demasiadas cosas, en verdad es el paraíso del maquillaje, sobre todo así que bueno, voy a comenzar la primera tienda que ahí visité en Cielo Vista fue... ¿cuál fue? ya no me acuerdo, en verdad no me acuerdo ah, pues fue Forever 21, si es cierto así que fuimos mi hermano y yo y rápidamente lo encontramos y llegamos a Forever 21 aquí está, aquí realmente no compré casi nada porque pues para quienes no la conocen saben que no son... pues de precios está más o menos... no está ni muy caro ni muy barato me recuerdo a Bershka, así que bueno, ahí nada más compré un suéter y una blusa así que vean este suéter, el color me encantó ya voy a empezar con que me encantó, verdad, pero es que en verdad me encantó este... es así... es holgadito y la tela es demasiado calientita saben que estaba entre este a otro que era de Coca-Cola era blanco y lleno así de botellas de Coca-Cola pero cuando me lo puse en verdad parecía publicidad con pies así que dije, no, mejor este, como le dijo mi novio es un suéter para fodonguear pero a mí me encanta, de verdad me encantó y el color se me hizo demasiado bello este fue de las cosas más caras que me compré, me costó 22 dólares pero en verdad yo creo que fue una compra bastante buena ya que es demasiado calientito de hecho ya lo usé como tres veces y bueno, ya la otra cosa que compré fue una simple blusa demasiado sencilla, demasiado equis pero me lo ofrecieron a un dólar, un dólar con 85 un dólar con 80 así que dije, bueno, estas son básicas es de las prendas que no te deben de faltar así la negra de tirantes, básica, simple, sencilla, equis, lisa pero pues a un dólar, un dólar con 80 se me hizo demasiado bien, ¿saben? porque estas aquí por lo menos te cuestan, no sé, 60, 100 pesos y bueno, un dólar más o menos, un dólar con 80 ¿cuánto equivale? me parece que equivale como a casi 40 pesos así que por eso dije, bueno, vale la pena esta me la ofrecieron en la caja y de hecho ya después me arrepentí de no haber comprado más colores porque había de todos los colores del mundo pero bueno, es que me arrepentí de demasiada presión cuando te empiezan a preguntar y y no sabes qué comprar pero bueno después de ahí, de Forever, nos fuimos a una tienda de accesorios sí, estuvimos recorriendo toda la plaza pero llegamos a un lugar que en serio parece el paraíso de accesorios no les miento, era enorme y vendían puros aretes yo soy amante de los aretes, como bien lo saben y en serio casi morí con tantísimos aretes y yo en verdad compré demasiado pocos aretes ¿dónde los dejé? esta tienda se llama Clay's la recomiendo en serio para todas las fanáticas así a los aretes van a sufrir demasiado cuando entren a esa tienda porque van a querer todo y no les va a alcanzar no, no sé, no, si les va a alcanzar no, no están caros pero quieres todos, en serio y es imposible comprar todos les voy a enseñar los primeros que los vi dije, estos son totalmente yo son son unas banderillas con ojos en serio, estos me encantaron dije, tienen que ir a mi colección de aretes de comida en serio, me encantaron y los ojos creo que fue así como que el plus yo amé estos aretes en serio, se me antojan tanto pero bueno estos me costaron 6 dólares con 50 si se fijan, eso sí los accesorios no son así que tú digas algo barato si están algo pues si están algo relativamente a precio normal de los de aquí, ¿no? otros fueron estos estos también los amé no podía faltar aretes de gatos me encanta esto este detalle de que le cuelgue el cuerpito y se me hicieron demasiado bellos estos también me costaron 6 dólares con 50 y los otros no los encuentro porque ya los usé bueno, no encontré los otros aretes pero eran de un lápiz eran de un lápiz así rosita que atraviesa a ver si no sé en dónde los dejé en verdad no tengo ni la misma idea los voy a buscar pero bueno ya me los verán puestos en otro video ah bueno después de ahí nos fuimos a otras tiendas ya no recuerdo solamente a ver bueno, después de ahí fuimos a otras tiendas nada más a ver y estuvimos viendo demasiadas cosas es que en serio hay demasiadas cosas y bueno y no teníamos así como que mucho en mente que queríamos por eso como que nos entretuvimos más en todas las tiendas y bueno y después de ahí dijimos bueno, ya necesitamos maquillaje hay que enfocarnos maquillaje para la cara lo que es base de maquillaje mi hermana y yo fuimos con esa intención dijimos vamos a ir a buscar una base de maquillaje buena y realmente bonita y bueno pues llegamos a Dillard ahí Dillard yo les recomiendo para las chicas que vayan y se los recomiendo porque a mí nadie me lo dijo les recomiendo que vayan que cuando vayan a Dillard pregunten así a las señoritas que ahí trabajan que qué maquillajes tienen con promociones porque ahí siempre que vas y compras maquillaje te regalan más maquillaje así que o si compras un perfume te regalan maquillaje un estuche de sombras una cosmetiquera cositas así y yo cuando fui nada más me dijeron pues te van a regalar algo pero no me dijeron que preguntara así en sí qué maquillajes tenían de promoción así que bueno yo llegué y escogí ahí a la buena suerte y bueno después de probarnos varias bases y de ver ahí entre las opciones decidimos por esta esta base de maquillaje es de la marca Smashbox y realmente es muy buena les voy a hacer una reseña un review este pero ya va a ser en otro video les voy a platicar luego este en ese video de todas las pues sí cómo me ha funcionado ¿no? pero aquí pues se los enseño rápido es esta y esta me costó 45 dólares y me regalaron unas muestras de primer y otro primer de la misma marca y esta cremita que es reparadora de arrugas no sé si me vio muy arrugada o qué pero no se crean este esta ya la probé poquito así me puse una gotita y realmente está muy padre déjenme que se los enseño está muy muy padre se siente demasiado rico y sirve demasiado así como como para primer si te deja la piel muy suavecita ¿no? y bueno eso fue lo único que compramos en cielo vista aparte de que fuimos a Taco Bell un delicioso Taco Bell se los recomiendo también ahí en el centro estuvimos caminando hasta llegar a una tienda que nos recomendó una chica donde las cosas estaban también baratas era así tipo Ross se llama la tienda Fallas me parece y ahí encontré unos maravillosos tenis mi resto de tenis fui demasiado feliz porque yo también yo tenía una idea de más o menos que quería unos tenis así y cuando los vi dije ok los quiero los quiero los quiero vean estos me encantan en serio ya no me los quito para nada ya están todos marranos de hecho pero en serio me encantaron me encantó el diseño de las calaveritas así de colores y son súper suavecitos sin embargo lo que más me gustó de ellos fueron el precio ya se la saben en serio saben que traía una etiqueta de 12 dólares de 12 dólares venía atachado y venía que 6 dólares y cuando fui los pagué me costaron 4 dólares así que dije creo que los amo creo que yo dije bueno si se me van a deshacer a la primera apuesta valió la pena pero no ya me los he puesto varias veces y están demasiado bellos quiero que me duren siempre en serio estoy encantada con estos tenis fueron mi mejor compra de todo el viaje en verdad creo que fue lo que más valió la pena estos tenis en esa misma tienda compré maravillosos leggings al fin encontré este déjenme los acomodo porque ya ya los usé también con este diseño este diseño cuando lo vi como que dije no me convence pero después dije como con qué lo puedo combinar y después dije bueno con lo que sea hombre ya después se busca con qué combinar en verdad yo sí les recomiendo eso si vayan con ideas de con qué lo puedo combinar pero tampoco se quiebran la cabeza de ah no si no lo puedo combinar con nada no en verdad ya llegan y se les ocurre algo y yo en verdad estos leggings los amé me encantó el diseño ya después que los vi bien dije no me gustan me gustan me encantan y estos me costaron alrededor de 5 dólares los leggings esos sí andan como de 5 o 6 dólares ya depende el diseño en esta tienda hay de esos galácticos y con flores con rayas de cuero abiertos rotos es el mundo de los leggings también ahí y bueno ¿qué otra cosa compré? en esta tienda ah esta sudadera esta sudadera no me la quito ya para nada tampoco esta está llena de pelos de mis gatos es una sudadera básica así la típica sudadera negra con gorrito y cierre es demasiado calientita y el color súper básico y me costó ¿cuánto me costó? 10 dólares en verdad yo les recomiendo eso si comprense una sudadera siempre porque en verdad son demasiado prácticas y son cosas que nunca les van a hacer así como que nunca les va a sobrar ahí en su closet y ahí en mis aretes también ahí en esta tienda me compré estos leggings de calaveras estos me encantaron claro que ya después dije son demasiado fríos porque no o sea por si no tienen peluchito ninguno de los que compré y estos son demasiado fríos pero bueno los voy a usar en verano o algo así y son de calaveras se me hicieron demasiado padres demasiado llamativos y también me costaron 6 dólares 6 dólares ok déjenme les enseñe los aretes que ya los encontré aquí están los aretes véanlos son demasiado bellos yo cuando los vi me encantaron y estos me salieron gratis saben que en esa tienda que les mencioné ¿cuál era? este esta Klairs la de los accesorios tenían la promoción de que en la compra de dos pares de aretes te regalaban uno así que estos me salieron de hecho estos son los que compré y ya cuando me dijeron yo y ya corrí por mis aretes gratis que fueron estos lápices se me hicieron demasiado bellos en serio se me hicieron demasiado geniales y el color me encantó no podía dejar de enseñárselos ok después de en el centro ok terminamos esa tienda fuimos a otras estuvimos viendo las tiendas donde venden así los artículos chinos ropa china de todo chino estaba muy padre este el centro está padre está bastante padre pero si tienes que conocer ya las tiendas ya tienes que saber así las ubicaciones de los lugares donde salen las cosas más baratas donde no salen tan tan chafas y cosas así yo nunca había ido al centro la verdad fue la primera vez que fui lo bueno que nos lo pegamos hay una chava que nos fue enseñando y bueno ok después entramos a una tienda que es así la amamos bueno no primero les enseño estos leggings no les digo las tiendas en serio porque no ni siquiera me fijé en los nombres son tiendas así del centro nada más la única tienda que si recuerdo es Fallas que es donde compré las cositas que ya les enseñé y bueno estos leggings estos me encantaron el diseño son súper cómodos en verdad amé estos leggings y también costan como 6 dólares y se me hicieron súper calientitos pese a que no tienen peluches tan calientitos y se ven demasiado geniales este parece que traigo la pijama puesta ¿verdad? pero a mi me encantan después entramos a una tienda que es la que les digo que me encantó tenían así vendían los bustiers esos que usaba Selena la cantante Selena esos brasiers con brillitos se ven demasiado bellos por supuesto no me compré ¿verdad? pero se ven demasiado bellos y la tienda vendían vestidos demasiado hermosos yo cuando vuelva voy a ir a esa tienda a comprarme un vestido porque eran vestidos demasiado originales llena de escotes y hoyos y cosas raras ¿no? y no anoté el nombre pero más o menos me acuerdo donde queda al otro que vaya voy a anotar el nombre y se los voy a decir y ahí en esa tienda compré este suéter este suéter me encantó desde que lo vi se me hizo demasiado bonito bling bling con brillitos y suelto esta es de las cosas más caras que compré equitativamente porque me costó 17 dólares y realmente solo es así demasiado la telita demasiado delgado ¿no? pero bueno a mí me encantó me encantó este suéter véanlo es así de se puede utilizar de 3 cuartos o de la manguita larga queda tipo un hombro caído y en verdad yo amé este suéter en serio me encantó y esta fue mi última adquisición ahí en el paso fue lo último que me compré y un burrito de regreso tenía demasiada hambre y bueno chicas pues este fue el haul del paso al fin ya lo terminé este si se fijan pues no no fueron así grandes grandes cosas las que traje creo que traje cosas demasiado básicas que yo necesitaba yo si les recomiendo mucho eso que hagan una lista más o menos de lo que necesitan porque después se las va a olvidar o también se pueden alocar ¿no? y comprar cosas innecesarias ¿qué más? yo les recomiendo en Walmart es donde hay más las ofertas de maquillaje en dealers como ya les dije pregunten las promociones de maquillaje ah recuerden otra cosa muy importante que a todos se les tiene que añadir el tax no vayan a ir con la idea de que si compran a un suéter de 10 dólares ya lleven su billetito de 10 dólares a la mano no recuerden que si les tienen que añadir el tax no recuerdo cuánto es el porcentaje así que tengan muy en cuenta eso todo se le añade tax también a la comida es un IVA es un impuesto más ¿no? y bueno ya cuando regresen a su ciudad busquen los lugares donde les regresan un porcentaje de ese tax solamente tienen que mostrar las notas ¿no? y algunas tiendas son las que entran y ahí les van a decir qué tiendas si entran y ya van se presentan con sus tickets y les regresan un porcentaje de ese tax que es alrededor del 40 al 50% ok bueno eso fue todo de mi viaje mi pequeño mini mini viaje al paso y mis pequeñas compras espero les haya gustado y bueno nos vemos en el próximo video no olviden dejarme sus sugerencias y aprovecho para agradecer que ya llegamos a los mil suscriptores tenemos ahorita mil 41 estoy muy contenta y muy agradecida y bueno y ahora sí ya me voy porque ya hablé demasiado nos vemos bye bye chau